¡Algona, Algona, Algona! No ha sido fácil el último tiempo que nos ha tocado pasar, a nadie. No ha sido fácil estar aquí. Los últimos dos años, muchos peores. Nos encerraron, nos metieron entre cuatro paredes, nos pusieron mascarilla, nos dejaron con celular en mano, redes sociales, nos pusimos creativos y se empezó a jorobar la cosa. Hoy estamos pagando el precio, ¿sí? Muchas cosas nos pasaron y nos pasan por creativos en ese encierro ingrato. Nos inventamos muchas cosas que hoy no sabemos qué hacer con ellas. Treinta y dos géneros, como si lo importante fuera sumar más géneros y no respetar a la gente por lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida. Caravanas de personas desfilaron para cambiarle las vocales a las palabras. Yo tendría que saludar esta noche, buenas noches a todos, por ejemplo. Ese es parte de oficio. Ese es encierro. Y creatividad. O sea, después aparecieron por todos lados, pululan por todas las partes, gente que fracasó en su casa, en su barrio, en su país, con sus amigos, con su familia, pero hoy son coach y le enseñan a la gente cómo vivir, dan conferencias. Hay por todos lados. Influencer por todos lados. Yo le he preguntado a un influencer, yo le he preguntado a un influencer, pero ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Por qué tantas redes sociales? Dice, porque las redes sociales multiplican mi personalidad. ¿Pero y qué pasa si eres un idiota? Le dije, no me supo responder. Lo cierto es que hay tantas cosas que pasaron y tantas cosas que no hay que entendí que lo único que pude rescatarle a estos dos últimos años fueron las primeras dos líneas de esta canción. ¡Paisanos, estoy feliz de volver! ¡Estamos felices! ¡Buenvenidos! ¡Buenas noches! A pensar en mi para vivir por ti ¿Dónde había empezado? ¿Dónde había empezado? Aquí, aquí. ¡Acompáñame a estar solo! ¡Acompáñame a estar solo! ¡Acompáñame a estar solo! ¡Acompáñame a estar solo! pero que diga lo que tú quieres oír, te juro, te juro, te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir, ¿sí? Textos absolutamente olvidados y que escribí hace mucho tiempo, yo siempre le eché la culpa a que fueron olvidados porque en masa las damas se aglomeran en contra de las cándidas mentiras masculinas. Siempre estuvieron en contra de... No hay problemas que te creo. 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 No hay problemas que me guíen. No hay problemas que me guíen. Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero Tú ibas con él Yo iba con ella Jugando a ser felices por desesperados Por no aguardar los sueños Por no aguardar los sueños Pero llegamos tan Te dime, dijiste Nos reconocimos enseguida Pero también, maldita sea la oradora Intelecto a este bronceado Eruditos de supermercado Y en todo per un lado Con todo el lado Con 18 eres un millón Para un trago en la tumba Pero ya eres todo un hombre Y la invitación Cuando se va tu marido Irán Y para ti las estrellas se abren De mi manera Y nuestra libertad no es otra cosa Que una ramera Y si la deuda externa Como una primavera Alcándola en la tierra fría Se acabaron las fronteras A ver, joder, 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 joder que los aeróbicos no saben quitar. Señora, nueve quince años de su vida, porque le pida a los labios que es mejor. Señora, nueve quince años de su vida, porque le pida a los labios que es mejor. Porque nunca nos vemos en el frío de amor y siempre a las mismas cosquillas, porque siento mucho más viviente. Cuando los vi de repente me suscrito a la cama perfecta, en tres veces y no ven tú. ¿A qué vale un millón? Yo tengo el aire que respira, y el mar toita para mí. Amores viejos y suspiros, y si alguien dice el otro así, lo poco que tengo es el amor, lo que están viendo a ti. Las huellas de tus pies descargan, el humo de la cafetera, mis cuadros surrealistas falsos, tu risa siempre primavera. Aunque el tiempo esté fatal, y el mar toita para mí. Si me dices que sí, no me dices que sí, no me dices que sí dejaré de soñar y me volveré un idiota. Pero dime que no, y dame un sí sí como un minuto y una gota Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y no puede soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Para ganar una estrategia para un sí Cuando fue la última vez que te besaron tanto, el fin de mi nombre Cuando me agarraron, me escogiste llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple de llamó Me llevó hasta tus brazos Dime que no, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te gané el amor, yo llego que estén llanto Era una luz de presión, se llenaba mi dipalma Era su alma en su espalda, no llegaba con su mala gloria Una lágrima negra, no daba en su mejilla Y me quedó hasta tus brazos, no llegaba con su mala gloria Y me quedó con su mala gloria Y me quedó con su mala gloria Dime que un cigarro extraño, es que te dan risa Porque te fuego la prisa Y me temblará de nuevo Te pregunte por quién llora, me dedico por un limbo Que no creas un sexista, seduciendo a la vida Que no creas un sexista, construyendo un rey Que no creas un sexista, perdida Que no creas un sexista, como son sueños que cada vez No creas un sexista, no creas un sexista, no creas un sexista No lo quisieras saber que mi gente sigue más feliz Que algunos falsos siguen todo que siguen pintando de mí Mi país, más que mi patria, mi nariz Busque mi suero, la matriz Que me encuentro en mis pensamientos Mi país, más que mi patria, mi nariz Más que mi suero, la matriz Que me encuentro en mis pensamientos Mi país, más que mi patria, mi nariz Más que mi suero, la matriz Que me encuentro en mis pensamientos Lo que aún está escrito se resume en amor Vamos, ven, practícalo Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús, es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activado Tendrás que presentar a nadie activa Libras del mar Si tengas en tu jefe desnuda y detrás No dudaré en promover tu cintura Encallerarme de tu desnude Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera No dudaré en promover tu cintura Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel acostará con figura Desnudo que no habrá diseño Lo que he visto en la flor Sería común Jafarle la hermosura Desnudo que la naturaleza no se equivoque Si te hubiese querido tu ropa No podieses nación De calle en amén y frutos de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco cuando en ella Y tus gestos al amar No sé de aquella cirugía Que nadie le hace de apuntar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Un pico y mons en la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad Que encontrará el mundo exacto No explotas a la mar Un pico y mons en la mitad El presente es un atleta sin pie Pasó a las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dices si se vive aquí ¿Te gustó? No podemos estar ya con el cancelita Y ahora seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo? El señor que soñaste una vez ¿Quién dijo que tú? Hoy tienes mi futuro al revés Son las siete, diez y seis Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Dice tu estrategia Te adjuino No queda más que ir aprendiendo a mí Si te quedan en la mitad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver en herida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Dilo, viste tú, solo sabe que estoy tan cansada. No sé quién nos hizo ese favor, como que se vio. Quería un hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos. Sigue con la costilla, es la única columna vertebral por venir a cantar. No puede ser enamorado hasta el tocador y sin voltear. Sin voltear, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Por qué? ¿Por qué los míos podremos? Si no paremos que existe, no sé si no hay gente de eliminados todos los temas. ¡Hermadas Celestiales! ¡Hermadas Celestiales!